Bueno, vean, persona minuciosa es la que se fija en los menores detalles, y en tal sentido una persona minuciosa es exigente y estricta, no tiene un que hacer, para usar el adjetivo de Pérez de Armas, no tiene un que hacer laxo, no tiene un que hacer estricto, exigente, minucioso.